Estamos en vivo Por ahí esperando que se conecten Les voy mostrando que estoy de cabaña De playa Sol, playa y arena Les voy a dejar por acá la ubicación Porque los estoy invitando a que me acompañen Que vamos a grabar el reto del verano Made in my cosmetic surgery Que nadie te lo cuente Ven, únete y no te lo pierdas Ya llegó el verano y todo está caliente Mi cuerpo pide gozadera y ambiente Báilalo conmigo de una forma diferente Y ven a my cosmetic que nadie te lo cuente Solo atrévete y no te compares con otras chiquitas Tú también puedes tener un cuerpo hecho en la maquinita Pa' my cosmetic boy No va a pasar de hoy Me saco un rejito, me hago la lip Me agrando los senos y el booty Pa' my cosmetic boy No va a pasar de hoy Me saco un rejito, me hago la lip Me agrando los senos y el booty, booty Pa' la maquinita me fui Y los especiales cogí Después de un comercial que vi Quiero una pubis redondita como la hacen allí Ahora me siento rica en la playa Looko más sexy que la Mariah Gracias al consejo de Susana Perez Esta nena tiene todo lo que quiere My cosmetic boy No va a pasar de hoy Me saco un rejito, me hago la lip Me agrando los senos y el booty My cosmetic boy No va a pasar de hoy Me saco un rejito, me hago la lip Me agrando los senos y el booty, booty Y si vamos pa' la playa Llévame a mi Si vamos pa' la piscina Llévame a mi Si un cuerpo te enloquece Ese es el mío Con los especiales de verano que no es tanto lío Apúrate y llamo 305264 9636 Vente gozadera y ambiente Báilalo conmigo de una forma diferente Y ven a my cosmetic Y que nadie te lo cuente